Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el Centro de Entrenamiento Olímpico en la ciudad de Santiago, donde en un par de minutos más, en breves minutos, comenzará la acción del boxeo. El boxeo estará a cargo de inaugurarlo. La argentina Lucía Pérez contra la atleta de Guyana Alicia Jackman a las 11 de la mañana será esto, en la categoría Mujeres, 66 kilos. Nosotros vamos a estar toda la mañana acá, de hecho después de este despacho corremos al cuadrilátero para poder traerles toda la acción en los diferentes despachos durante el día. Pero queríamos contarles que ayer estuvimos en el inicio de los Juegos Panamericanos en el partido de México contra Chile en el béisbol y les preparamos el siguiente informe. Así es, Eduardo. Han pasado más de 60 años desde el último gran hito deportivo en Chile, el Mundial de Fútbol de 1962. Hoy el CHI se tomó el recién estrenado Centro de Béisbol y Softball en Cerrillos para presenciar el partido inaugural de los Juegos Panamericanos 2023. Como era de esperarse, el favorito México derrotó al anfitrión por 16 carreras a cero. Un resultado abultado, pero eso no apaga la emoción de los hinchas que se dieron cita en el diamante de Cerrillos. Puede ser un aliciente para que el béisbol surja más de lo que puede llegar a ser. A 48 horas de la inauguración de los Juegos, el de esta jornada fue el único partido. Y es por eso que deportistas de varios países y disciplinas llegaron junto a los fanáticos para presenciar el encuentro. Nosotros jugamos el 29-30-31 y el 2. Vengan porque en verdad esto es único acá en el país y es una experiencia que solo se va a ganar cosas positivas. Así que totalmente invitados. Estos Juegos recibirán a casi 7.000 atletas de 41 países que llegan a suelo chileno cargados de ilusiones y comprometidos a darlo todo por sus países y esperando recibir el aliento de las hinchadas. Porque sin duda en Chile habrá mucho apoyo para las comunidades extranjeras residentes de Perú, Venezuela y Colombia. Aunque México dio la sorpresa llevando mucha gente a las graderías del béisbol. Sí, voy a partidos de fútbol, voy a clavados, tengo natación también. La verdad tengo bastante amplio el programa. Este jueves continúan los partidos de este deporte con los duelos entre Panamá vs. República Dominicana y Venezuela vs. Brasil. Cerrando la primera vuelta el viernes Colombia vs. Cuba. Bueno, y contarles que continúa la acción en el béisbol. Les contamos que hoy continúa exactamente en este minuto. Se está desarrollando el partido entre Panamá y República Dominicana donde el cuarto inning van uno a uno en el marcador. Y un poquito más tarde ya juega el próximo partido, será Venezuela vs. Brasil a las 15 horas hora local. Como les contaba, nosotros acá terminando este despacho corremos al centro de entrenamiento para ver el match de béisbol, este, béisbol, perdón, de boxeo entre la Argentina y la atleta de Guyana y todos los pormenores que este enfrentamiento pueda dejar. Vamos a hacer especial hincapié en los atletas cubanos que son las grandes figuras en el boxeo así que vamos a estar trayéndole todos los detalles en las próximas ediciones. Por ahora nosotros nos despedimos de Santiago, de Chile, desde los Juegos Panamericanos y regresamos al estudio con ustedes.